Benditos son los pies de luz que llegan, para anunciar la paz que el mundo espera. Benditos son los pies de luz que llegan, para anunciar la paz que el mundo espera. Benditos son los pies de luz que llegan, para anunciar la paz que el mundo espera. Benditos son los pies de luz que llegan, para anunciar la paz que el mundo espera. Benditos son los pies de luz que llegan, para anunciar la paz que llegan, para anunciar la paz que el mundo espera. la venida del reino del Señor. Felices los que anuncian con su vida, la venida del reino del Señor.